hola en este vídeo traigo algo que me llamó demasiado la atención básicamente me proponen la idea de que mientras navego en internet puedo minar bitcoins mediante mi navegador por ende pues lo que les traigo el día de hoy es un navegador con minado de bitcoins se llama criptotap estuve probando un rato y el minado sube también tiene un sistema de referidos pues entre más referidos tengas ellos también pueden minar pero te dan una ganancia extra en tus bitcoins listo entonces pues vamos a mirarlo se les llama la atención copien el enlace para que sean referidos míos y hacer una red grande básicamente es eso listo entonces pues se llama criptotap es esta el navegador aquí me dan una descripción de lo que es el navegador lo estuve probando es muy rápido es muy muy parecido al google chrome probé algunas páginas que utilizo personalmente y andan perfectamente entonces me pareció un buen navegador aparte de que tiene minado de bitcoins que es lo mejor para los que no saben pues minar bitcoins es generar bitcoins no nos vamos a ser ricos minando bitcoins pero si puede ser un ingreso y como tiene un sistema de referidos pues llama mucho la atención no entonces pues desde aquí lo podemos descargar yo en este momento estoy probando desde una mac pero funciona perfecto en windows no hay ningún inconveniente tiene pues todo lo que tiene un navegador tiene extensiones y pues lo maravilloso es que mina bitcoin repito listo aquí hay algunas descripciones algunas preguntas frecuentes sobre lo que es el navegador se pueden retirar los fondos al monedero electrónico en términos generales funciona como un navegador común lo genial es que mientras estás en youtube en facebook haciendo una consulta googleando algo pues se están minando los bitcoins entonces vamos a instalarlo y vamos a ver cómo cómo funciona vale vamos a descargarlo vamos a decir aceptar e instalar aquí se me empieza a descargar entonces lo tengo instalado me pide que si desea hacerlo predeterminado no lo voy a dejar así lo estoy probando voy a cerrar el google chrome y podemos ver que está funcionando vinculé mi cuenta de google normal como si fuera navegador de google y aquí tenemos un iconito que dice crypto tab le voy a dar clic allí y me dice que si cierro todos los navegadores se me va a acelerar siguiente consejo establezca la velocidad de minería o pues apaga por completo en cualquier momento yo la tengo al máximo me está minando a full siguiente consejo dice que si invito a nuevos usuarios a través de mi enlace personal es decir de este que lo voy a dejar en la descripción por para que ustedes lo hagan a través de mi enlace y hagan lo mismo con con sus amigos pues los ingresos suben bien en este paso me dice que por aquí puedo iniciar la sesión y retirar mis mis bitcoins bueno realmente esos son satoshis que es la unidad más pequeña del bitcoin y aquí pues configuro lo que es la billetera me dice la cantidad de usuarios que tengo yo recién lo estoy probando entonces no tengo usuarios espero con el vídeo conseguir algunos seguidores para para comprobar pues cuánto puedo ganar aquí puedo mirar la minería dice que la minería resulta menos productiva si el navegador se colapsa este último consejo es que pues aunque yo puedo dejar el navegador abierto lo mejor es utilizarlo para que mine más rápido listo entonces mientras estás navegando en tus cosas pues puedes mirar bien bien yo hace más o menos una hora puse él instale el navegador por primera vez tengo realmente estos cuatro cifras los agregaron ellos para ver el el progreso lo que tengo son esto en bitcoin si ustedes van a una billetera electrónica me va a salir hasta acá esto más o menos son como ocho o nueve pesos que pareciera que no es mucho bien pero si estamos hablando de bitcoin y estamos hablando de que lo voy a utilizar mientras trabajo pues puede sumar algo bien hay que probar estos cuatro últimas cifras son para ver el avance porque pues se va a demorar mucho en pasar a otro número a 32 por ejemplo entonces pareciera que no estuviera pasando nada mientras que ya si vemos un avance aquí lo podemos ver bien aquí podemos copiar la url ya la copié la voy a dejar en la descripción del vídeo pues para que ustedes lo hagan por medio de la url y empecemos a sumar referidos bien voy a mirar mi configuración aquí la tengo estoy minando a full seguramente si multiplico las ganancias si le doy acá me se van a multiplicar las ganancias con el acelerador yo aquí tengo la url y aquí abajo tengo pues como una descripción una calculadora si yo invito cinco personas y esas cinco personas suman cada una cinco esto es como una pirámide pero sin poner plata simplemente por navegar en internet y calculo mis ingresos pues aquí me va a decir que tengo un platal impresionante no paga hasta la décima ronda esto es un montón porque pues realmente mis amigos son 12 millones si cada uno suma cinco pues mucha plata mensual yo soy de los que cree que tan bueno no dan tanto y no unos cuantos dolaritos podemos sumar mensualmente de manera bien sin saturar de spam a nadie con el link y pues navegando bien vamos a ver esto aquí pues le voy a retirar obviamente yo aún no tengo para retirar nada porque si ustedes ven más o menos me deja retirar cuando haya un número a partir de este cuarto cero o sea más o menos aquí sin embargo voy a decirle retirar exacto me va a decir que no tengo suficientes btc pero pues es una buena opción y no dejo de hacer lo que estoy haciendo normalmente bien espero que el vídeo les guste si les gusta me pueden apoyar con like pueden dejar los comentarios abajo si tienen alguna duda voy a seguir pues experimentando para poder solucionar algunas dudas que les puedan generar me lo encontré de casualidad y me pareció interesante quiero compartirlo inmediatamente con las personas que de pronto están en este medio o con las que quieren estar cualquier cosa me pueden escribir no hay problema y muchas gracias por ver el vídeo un abrazo